Gracias, Presidenta. Señor Bolaños, oírle hablar a usted de mentiras es como oír hablar al Tito Berni de igualdad. Perdón, señor Olano, el micro. Digo, señor Bolaños, que oírle hablar a usted de mentiras es como oír hablar al Tito Berni de igualdad. Permítame que le diga dos verdades. La primera, trásfuga, es el político que promete a sus votantes hacer una cosa y después hace exactamente lo contrario. Y permitir que los delincuentes redacten el Código Penal a cambio de siete votos para mantenerse en el poder es corrupción. Corrupción política de la peor clase, señor Bolaños. Pero vamos con la carretera, señor Puente. Kilómetros de carriles balizados por los que no se puede circular. Vehículos circulando decenas de kilómetros por el carril izquierdo ante el riesgo de hacerlo por el derecho. Dos años y medio ya con la circulación desviada por un derrumbe de dos viaductos en el mismo punto kilométrico. Transportistas con sus camiones bloqueados. Y las asociaciones de transportistas cifran en mil euros mensuales los daños sufridos por estos transportistas. Aquí tiene, señor Puente, la verdad, la realidad que viven los gallegos y los transportistas gallegos cuando circulamos por la A6 o la A52, las dos vías que nos conectan por la meseta. Y lo mismo ocurre cuando circulamos por la Nacional 120 o la Nacional 540, absolutamente impracticables en algunos puntos. Hasta seis accidentes en tan solo diez días, señor Puente. Y con este panorama, y tras seis años de gobierno socialista, ¿qué piensa hacer usted? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor De Olano. Veo que a usted le parece que hacemos poco en materia de conservación de carreteras. Pues dejemos que hablen las cifras. Si a usted le parece poco que hayamos invertido en el año 2023 mil quinientos cuarenta y ocho millones en conservación de carreteras en toda España, ¿qué opina usted de los setecientos ochenta y seis millones que presupuestaron en el último presupuesto que aprobó su partido y que ni siquiera ejecutaron? Esta es la realidad. Mire, si a usted le parece poco, ustedes hacían la mitad. Mire, en el caso concreto de Galicia, el año pasado, solamente en conservación de firmes, este gobierno invirtió setenta y dos millones de euros. Ustedes, en el último año que gobernaron, invirtieron cuarenta y siete. En este momento, somos conscientes del mal estado de firme en el que se encuentra la A6 y estamos trabajando en este momento en ello. Mire, hay ochenta kilómetros de la A6 en este momento, en la provincia de Lugo, que están en obras. Y en dos semanas adjudicaremos el resto del tramo de la A6 en la provincia de Acoruña para completar de renovar completamente en firme. Yo estoy acostumbrado a la demagogia que ustedes se gastan en todas las materias, pero en concreto, en materia de infraestructuras, es muy sorprendente los reivindicativos que son ustedes cuando están en la oposición y los laxos y cicateros que son ustedes cuando están en el gobierno. Muchas gracias. ...desde el año 2018, la línea azul. La línea roja es la inversión en el mismo concepto en Cataluña, que se ha más que triplicado pese a tener menos kilómetros de carreteras estatales. Y yo no vengo a criticar aquí la inversión en Cataluña. Critico la falta de inversión en Galicia. Y sobre todo, el maltrato a los gallegos que acredita esta gráfica, señor Puente. No vamos a consentir este agravio constante a Galicia, también en materia de carreteras, por el señor Sánchez. Por eso, el próximo 18 de julio, los gallegos le diremos que no al señor Sánchez, al señor Besteiro y a la señora Pontón. Nada más y muchas gracias. Vaya lapsus con el 18 de julio que ha tenido usted, señor De Olano. No, el 18 de febrero. Mire, esto de enfrentar territorios en materia de infraestructuras, como en lo demás, se les da a ustedes muy bien. Pero lo que hemos hecho en Galicia, que es duplicar la inversión que ustedes hacían, vale para todos los territorios de España. Mire, ayer me decían que no nos atribuyéramos, por ejemplo, la obra de Pajares. Y claro que no nos la atribuimos, pero hay un hecho incontestable. Mire, de los 4.000 millones de euros de inversión de esa obra, 3.200 se hicieron con gobiernos del Partido Socialista. Nos dicen que Extremadura está en una situación de profunda desigualdad en materia de comunicaciones. Y claro que sí, pero no son ustedes los que están legitimados para acusarnos de eso. Porque ustedes batieron el récord a la baja de licitaciones en aquella comunidad autónoma cuando gobernaron. Concretamente, en el año 2017, 7 millones de euros destinaron al ferrocarril. ¿Sabe cuánto está destinando en este momento el gobierno de España? 400 millones de euros al año. Fíjese la diferencia. Vale para todos los territorios. Ustedes, cuando están en la oposición, se ponen reivindicativos con las infraestructuras. Pero cuando están en el gobierno, las abandonan. Esa es la realidad de España. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas. Con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad. La voz progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En la voz progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de, la voz progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a la voz progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.